En el caso Sencata, ayer fue enviado a la cárcel el exdirector de la ANH, Luis Fernando Valverde. Se realizó una audiencia virtual, en el cual fue convocado a declarar el señor Luis Fernando Valverde F. Sufino y el juez de instrucción de la ciudad del Alto determinó su detención preventiva por seis meses en la cárcel de Labra, allá en Cochabamba. Los delitos son de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves. En su momento, en su calidad de general de brigada en retiro, habría ordenado el retorno de las tanquetas hacia la ciudad de La Paz, hacia la ciudad del Alto, y en este retorno se produjeron heridos de bala y posteriormente muertos. La exautoridad es la segunda enviada a la cárcel dentro de la investigación. El 19 de marzo, el comandante de la División Mecanizada del Ejército, General Franco Suárez González, fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva. Él era el comandante que estaba dirigiendo el grupo mecanizado, es decir, de las tanquetas. Gracias. Gracias.